Las fuerzas separatistas armenias de Nagorno-Karabaj y el ejército de Azerbaiyán intensificaron el domingo los combates. En el octavo día de enfrentamientos, el fuego y la artillería aumentaron, en particular en Estepanakert, capital separatista, y en Ganyá, la segunda ciudad más grande de Azerbaiyán. Ambas partes han acrecentado sus declaraciones de guerra, ignorando los llamados de la comunidad internacional. El presidente Azerbaiyano, Ilham Aliyev, condicionó el alto al fuego a que las fuerzas armenias abandonen sus territorios, reconozcan la integridad territorial de Azerbaiyán, pidan excusas y admitan que la región no es parte de Armenia. Por su parte, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, hizo un llamamiento a la movilización para la victoria. En Estepanakert, la principal ciudad de Nagorno-Karabaj, el centro y la periferia se vieron afectados y en el noreste se veía humo negro en el cielo. El domingo, Shusha, con 4.000 habitantes, fue alcanzada por disparos a Azerbaiyanos. Se reportaron civiles muertos y heridos en ambas ciudades. Azerbaiyán informó de ataques con cohetes contra dos ciudades en la región de Fisuli, desde Estepanakert. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán anunció haber conquistado 14 pueblos, así como un macizo montañoso calificado de estratégico, y acusó a Armenia de atacar a su segunda ciudad, Ganyá. El gobierno armenio lo negó. La presidencia de Karabaj afirmó que su ejército controla por completo la situación en todas partes. Nagorno-Karabaj, poblada principalmente por armenios, hizo secesión de Azerbaiyán tras la caída de la Unión Soviética, lo que dio lugar a una guerra a principios de los años 1990, con 30.000 muertos.